Y... ¡Toma en la cabeza! Bueno, sí, hola a todos, aquí Mawangel comentando este nuevo gameplay Que, como veis, hoy os traigo aquí una partida en Dominion, en Sitdown Que ya está empezada, pero a mí me da igual Yo voy a seguir dando show hasta el final, hasta morir Voy a estar con mi show hasta que me muera Que ya sé que soy un pesado en el show y todo eso, pero... A mí me gusta jugar para divertirme, claro Si mi forma de divertirse, o sea, mi forma de divertirme es así Moviéndome de un lado para otro, así... ¡Dando shows! Es que no tengo otra cosa Y bueno, pues nada, hoy os traigo esta partida con la MP7 con Silenciador Que me salió una buena partida, no me puedo quejar De las únicas 16 Mawps que llevo así, está una de ellas Estaba jugando con Kike Que, bueno, desde aquí le doy un saludo a Kike, aunque no ve mis vídeos apenas Porque es un damafucker Pero bueno, yo le perdono porque... ¡Oh, suicidio! Bueno, sí que le perdono porque es mi colega y a los colegas se les quiere, ¿no? O eso es lo que dicen En fin, bueno, sí, Kike, un beso desde aquí, guapo Y bueno, yo aquí, como veis, al principio me matan mucho Voy 4, 3, pero bueno, a mí me da igual Yo en este momento estaba con la esperanza de poder sacarme la Mawps todavía Porque estaba jugando, creo recordar, con la cuenta secundaria Con la cuenta de Mawangel SP Porque con esta cuenta, sí... No, 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 perdón, perdón, que lo acabo de ver ahí abajo Maw-Angel, pues nada Una Mawps para la cuenta principal, claro que sí Con la cuenta secundaria, que... Bueno, para que no lo sepa, tengo una cuenta secundaria Bueno, me suena el teléfono Qué buena esa, ¿eh? Nah, el silencio ya está Ya ves tú, vale, lo ha cogido mi hermano Bueno, sí, eso, que... Esto nunca había pasado, ¿no? Que me llamaran por teléfono Pues bueno, siempre hay una primera vez En fin, ¿qué se lo va a hacer? No había empezado otra vez a comentar porque llevo un minuto y todo Y soy un vago Soy un vago, así lo digo Y bueno, pues nada, aquí ya sabéis, jugando táctico como siempre Toma, pim, pam, toma la casita Subiéndome a la valla Bajándome por aquí, saltando el muro Porque yo es que vivo al límite A mí me da igual todo Que me oigan por los cascos Que se me parten las piernas Que bueno, para que juegue con cascos No tengo que deciros Que vamos, con los cascos Se escucha como te crujen las piernas al caer De una manera exagerada Y atención aquí porque me saco especialista De una manera garrafal Pero garrafal, garrafal Que mira, mira, qué doble baja más bonita me hago aquí Madre mía Pero si es que es una preciosidad este arma A ver cómo foca Este arma es la más grasa Que bueno, para que no lo sepa aún Cuando digo que este arma es la más grasa Me refiero a que es buenísima Bueno, sí, yo ya lo digo Y como veis llevo el cuchillo arrojadizo ahí de letal Que no lo uso creo para nada Anda mira, tiene ese conectador, la guapo Y bueno, pues eso Que no lo uso para nada Pero a mí me da igual Yo como vivo al límite Yo tengo la arrojadizo Y veo que empiezan a venir más gente Y digo No, Dios mío, me van a matar Me van a matar Pero a mí me da igual Yo Ah, toma, claro Pimpán, toma Casi por detrás me giña el tío este Digo, hombre Eso no se hace Y mirad, es que sale ahí Y nada más salir lo matan Y yo ahí yo ya soy listo Cuando veáis Chicos Cuando veáis que hay ahí Tres tíos No salgáis Porque os puede pasar Lo que me va a pasar a continuación Que es Morir Que no, hombre Que no Por eso No muero porque me escondo Si llego a salir Me mata Me enfoca de una manera Garrafal Eso sí que me enfoca de una manera Garrafal Atención aquí Mi puntería legendaria Que me disparo un cargador entero Fallando Pero bueno A mí me da igual Mirad Cuidado, ahí la mano del manco Cuidado, eh Cuidado con la mano del manco Porque mano del muerto No es eso Eso es la mano del manco A mí no me fastidie Que eso no lo lleva solo Eso solo lo llevan los mancos Por favor Pero si es que eso no lo lleva nadie Yo aquí Jugando táctico Es que Si os digo la verdad Aquí estaba escuchando pasos Y digo Ostras, estaba súper giñado Porque imaginaros que lleváis una racha como esta Y perdéis C Pues los enemigos te pueden venir por cualquier lado Y como a mí lo pillo Ya queda poco para la moa, ¿no? Ya tiene que quedar poco Bueno, cada vez que me saco una moa Yo tengo el corazón en un puño Está ahí Pum, 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 pum Y me tiemblan las manos y todo No sé si os ha pasado Cuando Si sois de sacaros moas Espero que a vosotros Pase lo mismo Espero no ser especial Así como Ralph Soy especial Pero no, hombre, no No creo que ser especial Vosotros seguro Seguro Que cuando estáis sacando una moa Podríaos una racha alta Estoy completamente seguro De que os ponéis nerviosos Bueno, así no hablo más de esto Que soy pesado Y bueno Como veis ya llevo una racha Bastante larga Es una partida Bueno, que sí Está muy bien Porque como ya digo Doy show aquí Con mi puntería legendaria Y todo Que para que no lo sepa La puntería legendaria Cuando Cuando no le doy a alguien Empiezo a vaciarle un cargador Que sí Como consumer Tiene su tiro Pasapalabra Dale, dale, dale Papá Su tiro Pasapalabra, ¿no? Pues yo tengo La puntería legendaria Que es eso que habéis visto Y bueno, yo por aquí Estaba hablando con Quique Porque Quique En esta partida Me estaba ayudando muchísimo A sacarme las MOAB Como veis ahí Con el sensor Sensor ese que hay por ahí Ese es de Quique Nunca falla Nunca falla Siempre lo lleva Que bueno, se ha sacado 8 MOAB Todas las MOAB Se las ha sacado igual Con el sensor de movimiento Él tampoco campea No, venga, Quique Vamos a decirlo Tú eres un campero Que flipas, chaval Se saca las MOAB Como churros Pero se las saca A ver, mira Los coches de Dome ¿Sabéis cuáles son, no? Los coches de Dome Esos que hay en medio del mapa Pues él lo que hace Es morir cuatro veces Pero él le da igual Porque muere cuatro veces No muere en vano Él muere para explotar Esos coches Ponerse ahí Tirar su sensor Venga, el teléfono Están pesados, eh Con el telefonico Venga Eh, toma Segunda vez que me llaman al teléfono Ole, ole y ole Claro que sí Esto nunca lo vais a ver Que me llamen dos veces En un mismo gameplay al teléfono Bueno, moraleja Dejar el teléfono lejos de tu habitación Y bueno, como veis aquí Quique me dice Hay uno arriba, hay uno arriba Y yo como si un manco no le doy Y aquí ya me quedaba Uno o dos para la MOAB Estaba más nervioso que nunca Yo ahí Eh, por favor No me matéis Que soy Soy un chico especial Necesito sacarme la MOAB Entonces ya La gente dijo Va, mago Venga, vamos a dejarlo Dejarte Que si, si te pones así No vamos a dejarlo Y como veis Nunca voy por el centro del mapa Siempre voy rodeando Que es un consejo que os doy Y que hagáis eso Que rodeáis el mapa No vayáis nunca por el medio Como ahora mismo Que veis Que me, me he exhibido Mi bello cuerpo un momento Pero solo un momento Porque si no me, me fornican Y no queremos que nos forniquen No, yo lo que quiero Es sacarme la MOAB Y no me gusta Me forniquen No sigáis, lo siento Mira, mira el tío este Eh, dame, dame Toma Ahí, a ver si Me usa competencia alcance Para matar a 750 enemigos Mira, mira Kike Aquí me dice Hay una, hay una Que he costado Y era ya la definitiva Muchas gracias Kike Como habéis visto Me dice Mira, mira Aquí hay una que ha costado Lo siento para el tío ese Que lo han humillado Y como veis Que es raro, ¿no? Que cuando tienes una MOAB Pase lo que te va a pasar a continuación Que no, que no, que no me matan Que no me matan Es raro que no me maten Pero bueno Ahora en dos muertes O sea, en dos pájaros así Ya que sí que me matan Atención, eh Atención Que voy a morir dentro de poco Y si no muero dentro de poco Soy el fucker Porque, bueno Ya sabéis que cuando Bueno, si no lo sabéis Te lo digo yo Cuando te sacas una MOAB Lo primero que hacen La gente es matarte Para que no puedas aumentar Tu racha baja Y aquí se me pierde el tío este Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está el tío este? Que se me ha perdido Mira, mira Bueno, claro que sí No sé dónde está el tío ese Me estoy asustando Mira, mira Me está asustando No, no me toques No me mimes la moral Y bueno, por aquí ya Sí que sí Ya me matan Por las triggers Por hacerme el chulo Mira, mira el tío Como iba a 37-3 Pero bueno No pasa nada Que sí, dentro de poco Haré una guía Para sacarte la MOAB O sea Sí, sí, así Tal cual Voy a, yo qué sé Un vídeo En el que os diré Cuál es la mejor clase Para mí En mi opinión Para sacarte una MOAB Y Una partida No sé De prueba así Para que veáis No lo sé La verdad lo que haré Bueno, si lo queréis Si queréis que haga Eso que os estoy diciendo Decidme en los comentarios Y bueno Pues dar like Y favoritos Para que más gente lo vea Mirad atención aquí El fail garrafal Que le hago al tío Pues eso Pues dar like y favoritos Para que la gente lo vea Que la gente conozca mi canal Porque muchas gracias De verdad Por los comentarios Que me dejáis Los leo todos Y los comento todos O la inmensa mayoría Todos los que puedo Los comento Que bueno Como tengo muchísimo tiempo libre Y más ahora aquí En vacaciones Que estamos Vivas las vacaciones De Semana Santa Pues ahora tengo más tiempo Y bueno Cada comentario Que me dejéis O que me dejáis Yo los leo todos Y de verdad Me alegráis el día Me saquéis una sonrisa Con el comentario Las cosas esas que me decís De por ejemplo Vaya un mago Dando show Como siempre Eso Yo de verdad Me río Me alegráis el día En serio Soy grandes Y bueno Pues eso Que si os gusta la idea De sacarme De hacer la guía De La guía De MOA Guía para sacarse una MOA Yo haré una clase Especialmente para vosotros Bueno sí Para vosotros Para todo el mundo Que lo vea Y bueno Ahí ya Intentaré yo daros Los consejos Que yo sigo O que intento Seguir Para sacarme la MOA Y bueno Aquí ya me mata El tío este Con la FMG9 Asquerosa En la boca Que por cierto Dentro de poco Me voy a poner ya Aquí a jugar Con las duales Me voy a sacar Una MOA Con las duales Ya veréis ¿Os acordáis De las MOA Más guarras del mundo? Pues esta va a ser La MOA Más guarra Pero del universo Chaval Con las duales Bueno bueno Yo si me lo saco Ya lo subiré Ya lo veréis Vamos a ver Si es mi próximo objetivo En el calotupi Sacarme una MOA Con las FMG duales Y bueno pues nada Como veis La partida Aunque me saco la MOA Perdemos Pero bueno Yo me saco la MOA Aquí puntos dobles Para todos Porque nosotros lo haremos Y me hace la última baja a mi Con un par de narices Claro que si hombre Y bueno pues nada Ya sabes Que si te ha gustado La idea de la guía De la MOA Vota like Favoritos Déjame un comentario Que como ya digo Me alegra en el día Y bueno Si no estás suscrito aún Suscríbete Que arriba hay un botón Bien bonito Para hacerlo Y bueno pues nada Si te ha gustado ya Like y favoritos Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Goo! ¡Goo! Gracias.